Hoy necesito estar conmigo a solas detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito estar más sola todavía, más allá del dolor y las tinieblas. Hoy necesito estar conmigo a solas, perdida entre mi cuerpo y la experiencia. Hoy quiero preguntar por qué se vive, por qué duele la luz y la existencia. Sola necesito estar sola, sola allí con mis penas. Sola necesito convencerte si eres tú quien me condena. Sola, sola, sola como mis penas. No necesito mentiras ni palabras, ¿Acaso si me queda la prudencia? Hoy la esperanza la tengo malherida, dolorida la fe y el alma cuestas. Hoy necesito herirme en los espejos, clavarme esta canción entre las venas. Hoy rompo con mis labios la mentira y he dejado desnuda la belleza. Sola necesito estar sola, sola allí con mis penas. Sola necesito convencerme si eres tú quien me condena. Sola, sola, sola como mis penas. Sola, sola, sola como mis penas. Sola, sola, sola. Gracias por ver el video.